El... Universidad Católica de Chile Televisión Con el auspicio de Cremosa y Miozón, Lancón de París Presenta Teletarde Muy buenas tardes Graves problemas ocasionó en Santiago el paro de la locomoción colectiva El ministro del transporte afirmó que todas las medidas de restricción vehicular adoptadas ayer se mantienen inalterables Mientras tanto el gobierno estudia la presentación de un requerimiento judicial en contra de quienes convocaron al movimiento Carabineros informó que hasta el mediodía no se había producido desmanes ni atentados a vehículos El paro de la región metropolitana el paro convocado por la Confederación General de Trabajadores del Transporte Miles de personas debieron utilizar diversos medios de locomoción para llegar a sus lugares habituales de trabajo Más antecedentes en la nota que preparó Antonio Más de un 90% de las 10.000 máquinas que forman el parque vehicular de la locomoción colectiva en nuestra capital se acogieron hoy al llamado a paro convocado por la Confederación General de Trabajadores del Transporte Desde las primeras horas de la mañana se vislumbró que la situación en el Gran Santiago estaría muy lejos de lo normal Antes de las 8 horas centenares de personas comenzaron a salir a las calles para dirigirse a sus lugares habituales En el sector de Avenida Vicuña Maquina con Américo Despucio un importante nudo vial se apreciaba en toda su dimensión los efectos del paro Trabajadores, dueñas de casa y estudiantes realizaban cualquier intento para abordar algún tipo de movilización Las pocas micros que circulaban se hacían insuficientes frente a la gran demanda de pasajeros Ante la situación surgieron otros tipos de vehículos para trasladar a las personas Camiones, camionetas automóviles particulares y hasta máquinas que habitualmente llevan a escolares servían de transporte frente a la emergencia Paso para las Condes yo tomamos la Américo Despucio no corre ninguno ¿Y ahora estamos en departamental y piensa seguir caminando hacia las Condes? No, me devuelvo Me devuelvo porque llegaría mañana Estoy de las 6 y media porque me cuesta todos los días tomar locomoción pero hoy día es algo que no ya son las 8 y tanto las 8 28 y todavía no puedo tomar locomoción ¿Y qué va a hacer? No sé me voy a tener que devolver a la casa me descuentan día me descuentan de todo usted sabe que para descontar están a la orden del día no hay lo que hacer ¿Cuál es su opinión del paro? Mire, mi opinión del paro es que le debían haber dado una solución a esto ¿Ah? Porque los del recorrido nosotros los trabajadores necesitamos la locomoción para ir a trabajar En los establecimientos educacionales especialmente los fiscales la paralización de la locomoción colectiva no estaba ajena el ausentismo de alumnos y profesores era evidente frente a la situación ¿Cuál ha sido la asistencia a los alumnos en el día de hoy? Mala ha llegado muy poca gente acá bastante atraso y pienso que las clases se van a suspender a partir de las 11 horas acá en este cuarto cumplida las primeras horas de la mañana y ante los problemas ocasionados por el paro cobró vigencia lo dicho por el inspector Espinoza cientos de escolares iniciaron el regreso anticipadamente a sus hogares por su parte el ferrocarril metropolitano para absorber la gran demanda de usuarios comenzó a circular con mayor frecuencia habitualmente el paso de un tren por cada estación se registra entre 3 a 4 minutos ahora la situación no excedía de los 60 segundos al mediodía en plena Alameda frente a la plaza Bulnes se podían advertir los efectos de la paralización un sector que normalmente concentra gran cantidad de locomoción colectiva no se mostraba ajeno al problema solo se apreciaba gran cantidad de vehículos particulares muchos taxis colectivos y solo escasas micros y taxibuses ¿por qué decidió venir a trabajar hoy día su gremio con Boca Paro? ¿dónde está el dolor? la verdad que me mandaron no quiero trabajar hoy día me mandaron a hacer esto ¿quién lo mandó? el dueño de la máquina ¿ha tenido algún problema en el recorrido? no, gracias a Dios que no no, nada se ha visto tranquilo pero todo lo que hacemos a la media cuarta más de los vamos para la casa el gremio a mí no me da que alimentar yo tengo que mantener una casa ¿usted está cumpliendo el recorrido en forma habitual? no porque hay problemas con los mismos conductores ¿problema de qué tipo? que se dio insultos hasta el momento más allá no ha llegado ¿no se atemoriza? no ¿va a seguir trabajando? hasta las 6 más o menos ya más tarde más se le dio el ministro de transportes Carlos Silva afirmó hoy que todas las medidas donadas ayer sobre restricción vehicular en la capital se mantienen inalterables anoche el ministerio del interior había comunicado que se dejaba sin efecto la medida que se refería a vehículos particulares informe de Andrés Sari el ministro Carlos Silva junto con reconocer que la paralización de la locomoción colectiva en el día de hoy alcanzó al 90% señaló que en ningún momento dicha secretaría de estado dispuso suspender la restricción vehicular en el día de hoy sino otorgar facilidades y protección a aquellos vehículos de la locomoción colectiva para que pudieran desempeñarse normalmente la resolución que